Créeme, tú te subes tesora, en pan cual quererte, tú te subes tesora, en pan cual quererte. Créeme, tú te subes tesora, en pan cual quererte. No te subes tesoros, ni en los juramentos, ni en tu voz resueltas, ya se lo lleva el viento, ni en tu voz resueltas, ya se lo lleva el viento, siempre en mi corazón, cuando una chacarera, deja de que me vaya, y que con ella muera, deja de que me vaya, y que con ella muera.